de la ciudad de Roma, encabezados por el mayor Alfredo Guerra, señalaron que ya tienen todo listo para la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos, que se desarrollará este próximo 4 de julio en las instalaciones del Parque Municipal. En entrevista para Enlace, el mayor Guerra mencionó lo siguiente. Este evento es algo que la ciudad de Roma ha hecho los últimos 30 años y es un evento que celebra la independencia de nuestro gran país. La ciudad de Roma siempre ha contado con exitosas bandas y un programa de juegos pirotécnicos. También contamos con muchas actividades para los niños, igual que oportunidades para organizaciones de no ingresos que hagan un poquito de dinero en cuestión de ventas de alimentación. Cada año hemos tenido este evento en el Parque Municipal. Este año queremos ser un poco más grande y ahí va a ser el mismo, la misma ubicación. Esperamos más gente. El año pasado recibimos alrededor de 3.500 personas. Este año nos estamos preparando para un poquito más. Los grupos que van a venir son grupos muy reconocidos aquí en la región y van a dar un buen show. Adquirimos un puesto el día 4 de julio, entonces es nada más de hablar aquí a la oficina de la ciudad de Roma, 849-1411 y preguntar si todavía ahí están disponibles. Precisamente el día 4 de julio contamos con todas las fuerzas policías que tiene la ciudad de Roma. En cuestión de patrullas, va a haber patrullas dentro del evento y también patrullando la comunidad, asegurándose que la celebración de nuestra independencia se lleve de una manera sana. No más queremos invitar al público al evento de nuestro 4 de julio. Es un evento muy bonito, muy familiar, que ha sido muy exitoso en los años pasados y queremos seguir dándole éxito y atrayendo más miembros de nuestra comunidad. Los invitamos para que nos acompañen y de todo corazón ahí nos vemos. En el escenario se estarán presentando distintas agrupaciones como el Pega Pega, Tropical del Barrio, Nexo, Seix, Grupo Visible y la participación especial de Alexis Chapa, quien estuviera representando al Valle de Texas en el programa de televisión La Voz Kids. Las personas que deseen colocar algún puesto de comida y de venta de cualquier otro artículo deberán llamar a las oficinas de la ciudad al 956-849-1411 para que les brinden un espacio dentro de esta celebración. Finalmente el Mayor Guerra señaló que esperan superar la asistencia este año comparada a la del año pasado, que fue de 3.500 personas. Para Enlace Network informó Santiago Rodríguez.